Club Corsa Caracas Club Corsa Caracas DJ Osvaldo DJ Nelson Otero DJ Derwin Machado DJ Jason López Club Corsa Caracas 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 Alimentame, de tu lecho, del calor, de tus sentidos Alimentame, Jason López el DJ Alimentame, de paso sobre una nube de quejillos Alimentame, con tus labios como el sol sobre los míos Alimentame, ven y arranca de mi cuerpo este delirio Alimentame, ven y arranca de mi cuerpo este delirio Te quiero llevar en mis sueños, te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento, mis labios, mi cuerpo por dentro Te quiero llevar en mis sueños, te quiero llevar en mi aliento Y quemes en todo momento, mis labios, mi cuerpo por dentro Aunque no me creas, si me lo propongo, lograré olvidarte Porque al fin de cuentas, no soy tan cobarde Y termino todo, una de estas tardes No será difícil buscar algún sitio donde refugiarme Donde nunca más vuelvas a encontrarme Y después llegues a mi demasiado tarde Que te paso, bebé Déjame ayudarte Para que conozcas la segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale La flor sacara Tal vez te vi Quederte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Por darle bien Ser un poco mejor Ser lo aventurado Ser lo que hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Se quema Me abraza No hay ningún problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Se quema Me abraza No hay ningún problema El que yo me busque Sin tu amor Néstor Otero Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Voy sin saber donde ir Desde que tu ya no estas conmigo Era tan fácil dejarte Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en mi sitio Y yo No tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar A donde amor A donde voy sin ti Sin unos labios que pesar Sin sueños nuevos que vivir A donde amor A donde voy sin ti Cero pangoleo Aquí está la verdadera crema Mi gente Si o que Cero boleteo Justamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que fue un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se engredó entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla DJ Muff Brillando con luz propia Y sin invitar a nadie Bebe de este tema Así como lo escucha Ella aprendió que el amor no es un juego Contigo solo falsedad Conmigo se siente pura y diferente Contigo no pudo pasar Jugaste con sus sentimientos mi amigo Mataste toda su ilusión Ahora ella tiene una vida distinta No quiere saber más de ti Luego le dices que tú te arrepientes Que quieres volver a empezar Que todo lo que hagas sea diferente Pides oportunidad Por lo que le hiciste Pues seguramente un día lo vas a pagar Porque no le dices perdón Ella lo siente aunque con él hizo feliz Conmigo aprendió que el amor es sincero Conmigo aprendió de lo malo, lo bueno Ella no pudo sentir lo que siente contigo No quiero seguir Conmigo aprendió compartir sus secretos Contigo un silencio total que despejo Ella se siente feliz Si no quiere contigo volver a vivir Totalidad Jason López es el DJ Bueno mi gente Aquí está el DJ que te saca de la rutina El que no juega carriño Con la vida en las manos Y un te quiero en los labios Sé que un día de estos Lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos Yo ahora te lo juro hasta lo imposible por irte a buscar Por irte a buscar Con un beso en los labios voy a seguir tratando Y es que el rastro en los labios Y es que el rastro de un alma que sufre y que extraña es fácil de hallar Porque deja en el aire en los labios que sufre y que extraña es fácil de hacer Porque deja en el aire un aroma el recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella de un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes de retos constantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo esta cama será para ti El más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di Amor Nelson Otero Jason López el DJ Desde Cuba está dominando DJ Derwin Machado Oye Me has embrujado con tu mirada Mira Nunca me vayas a olvidar Siento Dentro de mí este sentimiento Es grande profundo Es grande profundo y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente siempre estarás Y que por siempre para mí serás Tengo Que aprovechar este momento Porque Tú ya muy pronto partirás Siento Esperando que pase el tiempo Añorando ese día Esperando el momento en que a mí volverás Cuando Estás muy lejos Te acordarás De que en mi mente tú siempre estás Como un niño vas a llorar Tremenda pieza No eres No eres Un loco El baúl de la salsa Cargo de Club Corsa Caracas Atacando Un nuevo estilo Algo diferente Volte a mí Que por más que me queme el sol Siento frío Mi mirada y mi corazón Están vacíos Y la lluvia en mi ventana Al despertar Me repite Que a mi lado Tú no estás Frente a mí Que aunque me quiera costumbrar No he podido Y por más que quiera alejarte Estás conmigo No se enfoca la alegría tan grande Que me das Cuando sonríes poco antes de besar Y yo sigo esperando Y esperando ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser mi vida? Muriendo poco a poco Esperando y esperando Estoy aquí En soledad perdido Muriendo poco a poco Esperando y esperando Con lo mejor de la salsa De todos los tiempos DJ Jason López Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre Será una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Y voy a cantar Y voy a rodar Y voy a rodar como lágrima Entre la llovizna Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego Como fuego Entre tus brazos Hasta que Me olvides Hasta que Me olvides Y me rompo En mil pedazos Continuar Mi gran teatro Hasta que Me olvides Hasta que Me olvides De un bandido Para una princesa Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien Por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho El amor Se acaba Y quiero Terminar Porque en un momento Puedo estar Lejos de ti Cómo soportar La vida entera Ya sin ti Te quiero Te quiero Te juro Que yo No puedo Vivir Sin tu amor En donde estás Quiero saber Donde andarás Seguir tus pasos Y unirme De nuevo a ti Sin rumbo voy Mi corazón Mi corazón Ya no resiste Este dolor No sé vivir Con esta soledad Mi amor Porque te fuiste Y me dejaste Sé que voy a hacer Que voy a hacer Sin ti Jamás Podré olvidarte Sin tu cariño Soy como un niño Tú eres la luz Que me ilumina En todas partes Vuelve mi amor Te lo suplico Por favor De tu partida No sé Si soy culpable Es importante Saber al menos Qué pasó Para poder Tranquilizar Mi alma Porque te fuiste Y me dejaste Me voy a hacer Sin ti Jamás Podré olvidarte Sin tu cariño Soy como un niño Tú eres la luz Que me ilumina En todas partes ¿Qué te pasó, bebé? Cómo esconderte Que te quiero Sin que me duela El corazón Cómo negar Que siento celos Si alguien desvía Tu atención Ante tus ojos Soy tu amigo Un confidente Sin cuestión El que comparte Cada escena De tu alegría Y tu dolor Pero siento Que amarte Es un sueño Prohibido Tu amistad Para mí Es tan solo Un castigo Que me impide Decirte Que te estoy queriendo Se interpone Un abismo Entre dos Sentimientos No puedo llegar Algún día Perderte Sin confieso Lo que en realidad Por ti Mi alma Siente No me arriesgo A decir la verdad Traicionar Tu amistad Me resigno a esperar En silencio Hasta ver Si me logras Amar Club Corsa Caracas Están ustedes presenciando Club Corsa Caracas Mendenin, Venezuela Tremenda pieza A veces A veces siento celos De la noche Que te mira Cuando duermes De ese sueño Tan frecuente Que tú tienes Donde el héroe No soy yo Y siempre Te quiero Pero a veces Un te quiero Es tan pequeño Comparado Con mi amor A veces A veces no imaginas Cuanto sufro Cuando el alma Te lastimo Con mis cosas De chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces A veces Presiento Que lo nuestro Estaba escrito Siglos antes Que inventaran El amor Ahora Escucha esto Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo de esto Como algo eterno A veces Me quiero Cuando pienso Que serían Y mis noches Y mis días Y tu amor ¡Burritranco el tema! DJ Pasan los días Y tú no estás Y aún yo siento igual Oigo tu voz Al llamar Y el dolor me duele más Si puedes volver A verte ¿Cómo decir Por siempre? No importa el lugar No importa el porqué No aún estaré aquí Esperándote Si mi corazón Se rompe Tal vez Yo aún estaré aquí Esperándote Con lo mejor De la salsa De todos los tiempos Olvidaré Olvidaré Las noches De calor Tu forma De amar Las horas De pasión Extraño Nuestro amor En cada amanecer Fue contigo Fue contigo Que algún día Queré Con todo Dios Yo sé Que me perdí Sin ti Dime Dime ¿Cómo vuelvo a tener Tu corazón? ¿Cómo puedo ser De nuevo Tu gran amor Vuelve ya Que sepa mi vida Y no estás ¿En dónde estás? ¿Tú mirarás? Desde Cuba Estado Miranda DJ Derwin Machado Aquí está el DJ Que te mezcla Todos los géneros musicales A la perfección Demasiada sensación Te propongo Olvidemos Todo ahora No debemos Mentir ¿Por qué engañarnos Así? Cuando acaba El romance Y las ganas De amarse Uno debe Dejarse Y tengo Que olvidarte Si termina Lo nuestro No importa Seremos Amigos Solo quiero Dejarte vivir Sin mentir Lo que siempre Has querido Cada parte De mi corazón Ha sentido Tu orgullo No ocupemos De nuevo El amor Es muy tarde Se ha ido Si termina Si termina Lo nuestro No importa Seremos Amigos Solo quiero Dejarte Vivir Sin mentir Lo que siempre Has querido Como un ciego Jason López Es el DJ Aquí está Presente Y mezclando En vivo No hay comparación Algo está Cambiando Ahora Todo cambia De lugar Aún no entiendo Esta forma No comprendo Tu manera De quererme Y amarte Todo me parece Extraño Me estás ocultando Algo Si me quieres La mitad Si me amas La mitad De lo que dices Ya no quiero Molestarte Si no quiero Que me digas Si te importa Lo que pienso Siento que no me deseas Me ha pasado Con tus ganas Si me quieres La mitad De lo que dices Ahora quiero Que me digas Si te importa Lo que pienso Siento que no me deseas Que ha pasado Con tus ganas Si me quieres La mitad De lo que dices Estoy cambiando Con tus ganas Yo no me da De lo que dices Ven, dame un beso, ven, no discutas más, amor, ahora ven, abrázame. Ven, no puedo creer, que al besarte sientas y del mundo se me van los pies. Ven, dame a tu vida, no me dejes ser, casualidad, causa perdida, quiero ser tu posibilidad. Por siempre más, código secreto, se me intimidan, en soledad. Todas tus dudas, que se puedan disipar de ti, amándome. Hoy, mis palabras son, sin sentido. Ven, dame a tu vida, no me dejes ser, que quiero estar. Imaginar, entre tus pies, en tus brazos, suelo sonreír, imaginar. Mientras dura y mientras viva, quiero ser, caricia en ti, pasión cautiva. No me dejes más huir de mí, buscándote. Atame, atame a tu vida, atame, atame. Quiero ser, en tus brazos, suelo sonreír, empiezo a vivir. Música Atame, atame, atame a tu vida, atame. No discutas más, amor, ahora ven, abrázame. Atame, atame a tu vida, atame. No me dejes más, no me dejes más huir de mí, buscándote. Música 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 A tu vida, atame. Mientras viva, atame. Música Quiero disiparte en su edad, atame, por siempre más. Atame, amándome, atame. Y yo amándote Mátame Entre tus redes Mátame Besándote